Una hila dorada Saint Godin de 1907. De oro puro. ¡No! Ethan era bueno conmigo. Siempre me compartía su comida. ¿La tienes en la boca? ¿Te la tragaste? Ni siquiera tenía buen sabor. Y quería que se la devolviera. ¿Para qué? ¿Ahí? ¡Llega! ¡Hola, Helen! Pasen. Bienvenidos. ¿Quieres? Estoy contento de venir finalmente porque... ...ya quería visitar la oficina local desde hace tiempo. Sí, y es tan agradable y... ...tranquila la vida en los suburbios. Sin duda. Es un placer recibirlos. Y quería decirte que... ...nos impresionaron tus ventas el año pasado. Fueron notables. Me alegra que lo mencione. De hecho, yo quería... ...tocar ese tema. Estaba pensando... ...que con ventas tan altas... ...tal vez deba... ...dejar de viajar... ...y tomar un puesto de oficina. Pero eres más útil en ventas... ...la parte medular de la operación. Seré honesto, Jim. Eres de nuestros mejores vendedores... ...y sería... ...absurdo sacarte de ventas. ¿Aún coleccionas monedas? Ah, claro. ¿Y cuál es tu mejor pieza? Una águila dorada... ...Saint Godin de 1907. Germán, no sé nada sobre monedas... ...pero sé que esa es especial. Es un tesoro. Confieso que nunca he visto una en persona. Una pieza única. Sí, una belleza. Iré por ella. Mejor después de cenar. Bueno, más tarde. ¿Puedo retirarme? ¿Ah? Que sí puedo retirarme... ...y sacar a pasear a Bailey. Claro, ¿sí? ¿Qué esperas? Hazlo. Por favor, Bailey. Por favor, Bailey. Hazlo. ¿Qué guerra dicen de mí? Hazlo, por favor. Quisiera poder entender qué está diciendo. Hazlo, hazlo, por favor. ¿Cuál es su problema? ¿Qué? ¿Qué? No sé qué le preocupó tanto... ...pero me puso nervioso... ...y cuando me pongo nervioso... ...el paseo se hace más corto. Esto sí que es nuevo. Nunca lo había visto tan feliz de limpiar mi popó. ¡Sí! ¡La encontré! Y que no quede tan dulce. Eso es importante. ¿Ve esto? Esto... ...contiene algo que le deleitará la pupila. ¡No! ¿Qué? ¡Hay una rata! ¿Qué? ¡Ahí! ¿Dónde? ¿Dónde? No me gustan las ratas. ¿Dónde está? Bajo la mesa. Me encantan las ratas. ¡Sí, entra para mí! ¡No, no, 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 no! ¡No veo nada! ¡Corre por allá! ¡No, no, 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 no! ¡Saca al perro! ¡Saca al perro! ¡Saca al perro! ¡Saca al perro! Yo no veo nada. ¡Ven acá! ¡Ahí está! ¿Qué? Tal vez viste a Smokey. No, no era Smokey. ¡No, no era Smokey! ¡En serio! ¡Yo odio a las ratas! ¡Las odio! ¡La rata te teme más a ti! ¡Ven! ¡Ven acá, Bailey! ¡Ayúdame! ¡Ven acá, Bailey! ¡Ven acá! ¡Espera, por favor, Bailey! ¡Yo no veo nada! ¿Puedes sostenerlo, Jim? ¡Bailey! ¡Ven acá! ¡Creo que ya se fue! ¡Ven! ¿Qué fue eso? ¡German! ¡Bailey, ven acá! ¡Ven acá! ¿Dónde vas? ¿Lo tienes, Jim? ¿Lo tienes? Mis esperanzas de un ascenso se fueron. ¡Papá! ¡Papá, basta! ¡No es su culpa! ¡Nos hizo quedar en ridículas! ¡Papá siempre gritaba mucho cuando olía así! ¡Por ti, culpa!